Compañeras y compañeros del Partido de la Liberación Dominicana Motivados por el deseo de que en la próxima reunión del Comité Central de nuestro Partido de la Liberación Dominicana pautada para efectuarse el sábado 27 de octubre núcleos importantes de dirigentes provinciales, municipales, intermedios de seccionales y de circunscripciones electorales de nuestro partido han expresado por distintas vías su deseo de ser escuchados por la alta dirección de nuestra organización política A tales fines, en mi condición de Presidente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, he acordado con nuestro Secretario General compañero Dr. Reinaldo Pared Pérez recibir a dichos compañeros este miércoles 24 de octubre y jueves 25 de octubre a partir de las 11 de la mañana en la Casa Presidencial del PLD ubicada en la zona universitaria El encuentro con los compañeros y compañeras que así lo han solicitado es con el objetivo de escuchar sus alegatos y propuestas en relación a la celebración de primarias internas para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular conforme lo estipula la Ley 33-18 de Agrupaciones y Movimientos Políticos Tal como varios de ellos lo expresan en las misivas que nos fueron remitidas tanto a mí como al Secretario General del Partido el escucharlos e incluirlos en los mecanismos de toma de decisión adoptados por nuestra organización es un derecho que les corresponde Así se reconoce en el artículo 47 de la Constitución de la República que estipula el principio de la libertad de asociación Pero además, ese derecho está consagrado en el inciso D del artículo 5 de nuestros estatutos que dice así, comillas El partido reconoce y garantiza los derechos de todos sus miembros y de los organismos inferiores a expresar sus posiciones a lo interno de la organización termina la cita De igual forma lo señala el artículo 30 de la Ley de Partidos al señalar que, cito Para garantizar la democracia interna de los partidos agrupaciones y movimientos quedan establecidos los derechos de sus miembros a la información a la elección y postulación a la fiscalización al ejercicio del recurso de reclamación y al derecho de defensa termina la cita Así pues, siendo una organización que practica la democracia interna tal como es concebida en el artículo 216 de nuestra Constitución recibiremos a partir del miércoles a todos los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana PLD que desean expresar sus opiniones, criterios puntos de vista con respecto a la forma de hacer conciliar nuestros estatutos con la modalidad y padrón a ser utilizados en la escogencia de candidatos según indica la Ley 3318 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos Muchas gracias